Recomendaciones para la creación y uso de claves secretas. Elige combinaciones difíciles de identificar al crear tus claves. Nunca utilices números consecutivos, la fecha de tu cumpleaños, número de tu DNI u otros datos similares. Es recomendable que las claves sean alfanuméricas, es decir, que combinen letras mayúsculas, minúsculas, signos y números. Esto hará más compleja su identificación. Al momento de utilizar tus claves, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Nunca utilices la misma clave para acceder a diferentes aplicativos. Evita apuntarlas en las notas de tu celular o en una agenda. Jamás compartas tus claves por teléfono, SMS, WhatsApp, correo electrónico o cualquier otro medio. Cámbialas con frecuencia. Trabajamos para prevenir los fraudes. Recuerda que en MiBanco nunca te solicitaremos datos personales, número de tarjeta, contraseñas o claves SMS. MiBanco. El mañana es de todos.